Esta noche, Oriol Reyes Vamos a agarrar la parejita, aquí iniciamos hoy la ciume de alto nivel Constelación 82 Jálatela a la pista Para mi chamaco el Jonas El sonido es feroz Beto, mixto, la mano de Santillés y el guatempan Para el 10 y 46 poniente Y échale el sabor Yare, 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 yare Sonido Constelación 82 Producciones AM Échale el sabor Esa noche El mando del niño 100% puro amor, 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 amor Campeonando el Fanny Carmen Party money, pues el suepi, pues el macaco El niño chico y el David Ángel Doro, Miguel del Tuntún El famoso niño 100% solitario Venga, música y el sabor de Oriol Reyes Me gusta Que publica Sonidera TV Todas las cámaras del sabor Venga, arras el mal Esta noche El blotri El taxi del sabor de la banda de San Juanito Iscaquista La mezcla en Poblana Presente Venga, se leche viniendo a Sonido Príncipe Toda la banda de Almoloya Ya venimos, ya llegamos De los locos de Villa Ya nos recordamos El cari para la abuela y la hermosa Gato Para la nena y suena mortales Esa noche Para la hermosa Pame Toda la banda de Clavijero Venga, se leche Muchos Amor para la pequeña Camila De su papá De su papá el famoso Gemita Hay presiden en esa noche Dice Que hay que venir del famoso Chiquita Y su esposa Todos los pesquerones Mi compa El Trapis Ponte la boca desde el barrio de la colcha Y la famosa Muñez Dos y dos Uno constelación 82 Echale sabor Venga, se leche A Cristina La moriris La presencia Couti Para Cidri Patrimar El sabor Echale sabor Venga, se leche Para los masques Para el grillo Y los griguitos Y Tuntún Tapio Toda la banda De la colonia El Salvador Esta noche Para Lumpita La coqueta Me echamos A Lleones Toda la banda De Clavijero Salimos Al salón Doma Llegamos Todos los primos Neñas de Clavijero Mi canal Echate Para el hueso Chicha Para el hueso El ángel El bicho Al rojo Uno y dos Y el iris Calvante Toda la banda Constelación 82 Dos y dos Venga, se leche A mi grito El calmar El cilindro El cabezas Toda la banda De la nexo De coquitos De hecho Negra Negra Y el tamal Dos y dos Porque si Mi destino Es estar aquí Que sona Mi saludo Perrón De lado De lado De la nexo De la nexo De la nexo De la nexo Y el panchito Para el curián Y de la chernanda Que nos acompaña Para el pato Juan, Juan Sobra van Esa parita Esa chiselsa El pan De la nexo 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 Échale sabor ¡Venga, PoliGalbio! ¡Canta usted la roma! ¡Oye! ¡Tapi, Carianito y Lolo Rex! ¡Sincero con inspiración 82! ¡Tan hermosa fome! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Venga, su chico al molligas! ¡Todos los currosos del barbie! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Échale mi descontrol! ¡La banda de Tepeca! ¡Los mugrosos de Chapultepec! ¡Hay constelación 82 el Andi! ¡El Chuesto y el Pariente y el Vaca! ¡El trofeo, el Bobby para el zorro y el burrito! ¡Faño de la trofeo para ellos! ¡Dos y nada! ¡Pancierto, solidaroso! ¡Échale sabor! ¡Hay Montenantino en la segunda ampliación! ¡Estoñito Nacho para los baldos! ¡Y compadre Robin! ¡Esta noche! ¡Peroza el mal! ¡Panel cantadoso! ¡Esta esposa marina! ¡Esto se lo vayan esa noche! ¡Esto noche la hermosa perrona! Dos 46, 40 en esa noche Todos los otros del otro nivel ¡Vaya! ¡Panel Par! ¡El sonido extraño es mi compadre! ¡Dos! ¡Venga el derecho a predicciones, coño! Toda la banda de la disco, Puebla ¡Ay, no se rompa el aire! ¡Mónica! La banda de la 24, Poniente ¡Vaya el refugio! ¡Maldito San José! ¡Que piensa! ¡Que cosa pepona! ¡Que rase el mal! ¡Va, va, va! ¡Dos! ¡Soy sonido con inspiración 82! ¡Échale sabor! ¡Porque te espero que él me hizo! ¡En el piso se deshizo saludos! ¡Para toda la dinastía que sigue! ¡La dinastía que hace saludos por Miguelón! ¡Que sabe el pique para el tuyo! ¡Ya, ya! ¡Maldito San Pelón! ¡La pequeña Jimelton y todo el equipo deportivo Nava! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vaya! ¡Dos! 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 Sonido Constelación 82 República Sonidera TV